En Urrao, mediante el Acuerdo Municipal número 15, se aprobó la Política Pública para la Mujer. Es importante informar que una política pública se inscribe como un proceso de planeación que define una visión de largo plazo, que sobrepasa los periodos de administración de los gobiernos y orienta el proceso de cambio frente a realidades sociales relevantes. Esas políticas públicas obligan a los alcaldes a realizar proyectos en favor de determinada comunidad, a determinada población, en este caso en favor de las mujeres. Sabemos que las mujeres somos más del 50%, el 51% de la población de Urrao y el presupuesto es mínimo. Entonces la política pública de equidad de las mujeres va a tener también unas dolientes, o sea, un comité veedor conformado por mujeres representantes de los diferentes gremios. Inicialmente, el presupuesto destinado para esta política pública fue de 175 millones aproximadamente. Luego de realizar determinados ajustes, se obtuvo el aumento del presupuesto que será destinado para el cumplimiento de lo establecido en este acuerdo. Fue aprobado en el mes de agosto, el 24 de agosto, empieza a regir prácticamente para el año entrante, porque ya para este año no hay presupuesto. Tiene una vigencia de 10 años. El presupuesto que le destinaron para el próximo año, en 235 millones para los cuatro años. En el artículo tercero están establecidas nueve líneas que incluyen transformación cultural, autonomía económica y accesos a activos, transversalización del enfoque de género, mujeres rurales, entre otros componentes que buscan sean aplicables a todas las mujeres de cada rincón del territorio urraeño, sin excepción alguna. ¡Gracias! ¡Gracias!